Días pasados recibí la llamada de una licenciada en nombre Laura Elvira para hacerme saber que se iba a llevar a cabo una reunión en la comunidad de Buenavista. Me pedí el uso de una instalación de la comunidad, se la presté, pedí a asistir a su reunión. En esta reunión nos presenta este folleto donde nos indica que ella viene representando el programa Creciendo por parte de su candidato, el señor Héctor Llunés. Nos dice que invita a la gente a que se afilien a este programa, el cual les va a traer muchos beneficios, el cual nos invita igual a la gente que está ahorita actualmente en Trósfera y les dice que van a recibir beneficios más continuos, que ya no se van a desviar estos beneficios, que les van a llegar de manera directa, pero a cambio primero tiene que ganar su candidato, que si no gana su candidato no va a haber programa. Que una vez que haya ganado su candidato, lo tenemos que hacer ya, porque si no, una vez que haya ganado su candidato, los que no se hayan inscrito a este programa no van a poder afiliarse una vez que él haya ganado. Nos dice que la pregunta que se le hizo, que por qué ya no, decía que el momento era hoy, porque después ya no se podía hacer nada. Que lamentablemente el programa, la oferta era en este momento. Yo sí le respondí que qué clase de persona manda hacer un programa así o dónde está la ayuda al pueblo cuando nos la están condicionando. Cuando primero nos dicen que nos debemos de afiliar y que debe de ganar un candidato y que después nos van a dar el programa. Y que si no nos afiliamos en este momento, no vamos a recibir absolutamente nada. Yo pienso que cuando alguien tiene toda la intención de ayudar al pueblo, no nos viene a condicionar nada. Nos viene a dar lo que realmente el pueblo merece. Lo que el pueblo merece ya es un respeto, porque lo que vienen a hacernos es una ofensa. Burlándose de la miseria en la que nos tiene a todo el pueblo veracruzano y burlándose de la miseria en la que nos tiene al pueblo sujiteco y en especial a mi comunidad de Buenavista. Yo creo que ya basta de este tipo de personas. Se le comentó igual a la licenciada que ya no íbamos a afiliarnos, que nosotros no íbamos a acceder a este hecho al cual nos invitaban, que no íbamos a formar parte de este programa, si así se le puede llamar. Para mí es una burla, una burla a mi comunidad, una burla a la gente, al pueblo que tiene necesidad. Creo justo que esto debe de ser de conocimiento de toda la gente, ya que esto no puede seguir sucediendo en el pueblo, ya no puede seguir sucediendo en el Estado, ya que todas las comunidades de Ixtalcintlán han sido invitadas, han sido convocados a reuniones para comentar este tipo de programas, el cual no los llevan a base de engaños. La gente ya no cree, la gente cree en hechos. Eso es lo único que queremos, que esta gente no venga a burlarse con programas o que nos quieran condicionar nuestro voto a cambio de un programa que nos dicen que si no nos inscribimos, una vez que gane su candidato, no va a poder ser uno formar parte de este programa. Yo quiero ser de conocimiento y le agradezco al diputado Zeyrik, a la candidata Alma Rosa, a todos del apoyo prestado para ser de conocimiento público estas situaciones que se están dando en todas las comunidades de agentes de nuestra comunidad de Ixtalcintlán. Todos los agentes municipales de Ixtalcintlán estamos inconformes con esto. se aprovechan de la necesidad y condicionan a las... ¿cómo se les llama? A las movilizadoras de Prospera, ¿no? A las vocales. A las vocales de Prospera, si no participan en este programa, les va a ser retirado el apoyo. Yo creo que no es justo. Yo no creo que jueguen así, que sea justo que jueguen así con la necesidad del pueblo. Yo creo que ya basta.